Hola, ¿cómo están? Soy Beto Castillo que hace la voz de Whistlebin, bueno, yo soy Beto Story que canta... Yo soy tu amigo fiel y también soy la voz del Dr. Stephen Strange. Y te iba a decir algo, pero si te digo lo que pasa, ya no va a pasar. Cuídate. Muchas gracias. De nada.